Yo creo que la implantación de la cirugía endoscópica en España es potente. De hecho, se ha debatido hoy en la mesa que la implantación de la cirugía colorectal está en el orden de un 35%. Lo que no cabe duda es que esto hay que mejorarlo y para mejorarlo yo creo que a nivel de residentes es importante el hecho de fomentar los programas de formación de la Asociación Española de Cirujano, probablemente consolidando el hecho de que los R5 tengan una formación global. Gracias por ver el video.